A través de la Mesa Departamental de Víctimas del Valle del Cauca, el Gobierno Departamental continúa el trabajo conjunto para fortalecer estrategias de reconciliación, generación de paz y calidad de vida de este grupo poblacional. Hoy la Mesa se convoca para poder conversar de la mano de los secretarios y de la mano de la señora gobernadora sobre el Plan de Acción Territorial. El Plan de Acción Territorial es el documento de planeación que nos permite aterrizar toda la oferta para las víctimas del conflicto armado en el departamento, acogiendo toda la oferta institucional de la gobernación en beneficio y en favor de esta población. El Gobierno ha mantenido acciones enfocadas en garantizar una atención íntegra y oportuna que mejore las condiciones de vida de las víctimas del conflicto armado. Este documento será retroalimentado, será trabajado de la mano de las víctimas, así como el Plan de Contingencia y el Plan de Prevención, que también se trabajará durante este espacio. Ambos tienen la intención de poder promover rutas de acción, rutas de atención en situaciones de emergencia para las víctimas.